miren las nuevas macetas que trajeron en walmart están preciosas vean esto están bellísimas esta me super encantó está bien grande me gusta para poner aquí mi cilantro están bellísimas vean estas están en su agujero miren este otro están bien preciosas muy muy lindas que están tengo estas dos plantas y nada más miren estas están en 14.96 pero está preciosa y bien grande y este otro miren vean nada más por 14.96 así es de que estas son mis compras esa pues me voy a quedar con las ganas por este día otro día la compro pero otro día otro día por lo pronto mis plantas son primero ok amigos esta trae un nombre ok y esta trae este otro nombre que esta ya la había comprado antes entonces resulta que pues es la misma miren miren es la misma si y bueno vean esto esta la tengo aquí afuera y como esta ya creció bastante en un ratito que creció por cuando la puse acá afuera y resulta que creció tan rápido que ya estaba enraizando acá abajo miren miren aquí ya le salieron raíces porque estaba aquí ahí ahí y bueno ese esto de aquí entonces no está bien es esta ok eso es lo que les quería mostrar que es la misma planta solo que esta la tenía antes adentro cuando la saqué pues empezó con estos colores bonitos y miren vean ahora está como color rosa está agarrando tonos color rosa porque la puse afuera pero bueno esta compra fue hoy en walmart así de que si sirve el dato para ustedes aquí se los paso son nuevas plantas que trajeron y esta ya tiene rato que yo la compré pero esta apenas hoy la vi así de que bueno espero que si alguien quiere comprar una como esa tenga suerte y pues que crezca tan hermosa ahora les muestro esta otra planta que vean que belleza miren nada más que grande está solo por bueno por 15 dólares porque son 14.96 pero vean lo grande que está miren esta es una de las más pequeñas pero vean mi mano miren todo lo que tiene así de que está preciosa me encantó esta compra porque no siempre tengo suerte ahí en walmart yo veo que algunas personas encuentran plantas muy hermosas cuando yo voy no hay nada y ahora sin querer porque realmente yo no iba a esto pero siempre me gusta darme una vuelta para las ay esta está aquí me gusta darme una vuelta siempre en los viveros a ver que hay a ver que veo y pues que pues que veo esta verdad y obviamente pues no iba a dejar pasar esta oportunidad de traerla conmigo y así o sea estoy muy feliz porque siento que que encontré algo bueno de las pocas veces que que encuentro algo bueno esto está excelente dice que es esta planta así es de que bueno pues estoy muy feliz y les quería compartir esto por si alguien más está interesado y puede tener la oportunidad de ir a walmart por cosas así como estas pues adelante ya les paso lo que lo que yo descubrí hoy ahí pues me gustó me gustó realmente las espinas no no están duras están muy suaves las espinas que tienen así es que no realmente no 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 nos causan daño bien y pero pues se ve como muy este muy difícil de agarrar pero realmente no está muy fácil de agarrar y y bueno eso era lo que les quería contar espero que ustedes tengan la oportunidad de adquirir una de estas hermosas plantas y por solamente 15 dólares a como estamos acostumbrados a que las venden aquí a tan caras la verdad esto es una belleza vean esto miren que hermoso está hermosísima bueno los dejo y buena suerte para todos que hermoso y que hermoso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.